En efecto compañeros, en Estudio Auditorio de Hable Como Habla, en el occidente del país ya han iniciado los cortes de café en el tema de la requema. Y una de las preocupaciones grandes de nuestros productores en los diferentes sectores del occidente es el tema de las vías de acceso a esas fincas, a las comunidades donde hay bastante finca. Uno de estos municipios es La Flores Lempira, pero estoy aquí con su alcalde, mucho gusto, Wilfredo Cáceres, alcalde de La Flores Lempira. Hay bastante producción en las comunidades de la zona alta de La Flores Lempira. Están trabajando ustedes con el fondo cafetero. ¿Cómo está el tema de acceso a las fincas, que es una preocupación grande de los caficultores en este momento, don Wilfredo? Muchas gracias por esta oportunidad. Realmente pues ya, como dijo usted, ya se acerca ya la temporada. Bueno, ya están algunos ya en el trabajo del café, de ese rubro tan importante que ayuda mucho al país, ayuda mucho a los ingresos dentro de las familias, a los pequeños y a los grandes productores. Y en La Flores pues tenemos varios productores, verdad, más en la zona alta del municipio donde se produce este rubro. Realmente muy contentos y alegres, verdad, de que lo importante es que haya un trabajo, verdad, donde muchas familias se benefician con este producto. Pues nosotros quiero decirles de que algunas carreteras, tramos, ya estábamos trabajando ya en este tema. Quiero felicitar al fondo cafetero, verdad, donde se está haciendo un trabajo importante, verdad, a través de Procafé, verdad, donde en la zona alta, pues en cuestión de mariposas, en las comunidades de Montelavirgen y sus alrededores, se está trabajando con este tema. Igual en Mercedes, verdad, que se va a iniciar. ¿No le preocupa el tema del clima? Ya empezó a llover en la zona del occidente del país y como el resto de Honduras. Así es, sí nos preocupa porque, bueno, una, que el tiempo, el clima no lo da para estar reparando algunas calles, verdad, y algo otra, que el grano, pues ya está madurando también y eso es una preocupación. Pero igual, tenemos que hacer paciencia, verdad, y buscar los momentos adecuados para poder hacer la actividad. Pero sí, lo más importante es que tenemos las maquinarias en la zona. Ya están las maquinarias ahí, tanto del fondo cafetero y también de INSEC, verdad, que son los responsables de reparar las calles. Ya escucharon ustedes, ya está trabajando en ese sector para que nuestros productores, de las flores, en el departamento de Lempira, tengan la manera de sacar estos más de 80.000 quintales que se producen solamente en este municipio, más de 80.000 quintales, y por ello es que se está trabajando en estas vías de acceso. Compañeros, con este informe, las imágenes son de David Villa y yo soy Santiago López. Regresamos a Estudios Principales de Hable, como habla Televisión Digital.